Llegó a la política por casualidad como ayudante parlamentario en la década de los 70 y desde entonces no ha dejado de sorprender. François Fillon ha sido el primer ministro que más tiempo ha estado en Matignon, con excepción de George Pompidou. Ha sido presidente de Consejo Regional durante seis años, durante siete ha ocupado distintos ministerios, ha sido alcalde casi dos décadas y miembro del Parlamento prácticamente tres. Pero su despegue llegó tras cinco años como primer ministro a la sombra del expresidente Nicolas Sarkozy. El pasado noviembre, contra todo pronóstico, se impuso como candidato del centro-derecha a la presidencia francesa. El apoyo de las bases de su partido, que pedían un aspirante abiertamente derechista, una alternativa a Le Pen, fue determinante en su rotunda victoria frente al moderado Juppé. La revolución conservadora que preconiza hace que se le compare a referentes del neoliberalismo conservador como Margaret Thatcher en el Reino Unido. Como candidato, Fillon ha pasado gran parte de la campaña tratando de contrarrestar con su programa el eco que ha tenido el escándalo de los presuntos empleos ficticios de su mujer e hijos, junto a su impotación por presunta malversación y apropiación indebida. Aunque el escándalo le ha pasado factura en términos de popularidad, lejos de dimitir, el candidato de los republicanos se dice víctima de una operación calumniosa sin precedentes para apartarle de la carrera presidencial. Muy apreciado por el electorado católico, Fillon insiste en que tiene experiencia en todos los puestos gubernamentales menos uno.